Aquí está el aeropuerto de Puebla. Pues ahora les voy a enseñar cuando llegue al aeropuerto de Dallas. Porque de aquí me voy a ir a Dallas y de Dallas me voy a ir a Chicago. Así que ahí esperen, mi amiga, no me tardo. Pues ya estamos en el aeropuerto de Chicago, vean. Está nevando, hay muchísima nieve. Tuvimos un problema desde la una de la tarde hasta ahorita a las nueve y media de la noche, casi a las diez, voy llegando. Es una tremenda nevada, no podía aterrizar el avión. Ahorita les voy a enseñar más de cerca la nieve para que todos vean. Pero ya estoy aquí, amigas, ya. Mañana voy a estar tejiendo con todas ustedes. Ahí, a ver si pueden ver la nieve que está afuera. Estoy en espera de que lleguen por mí. Ya puse a cargar mi celular, vean. Ahí está. Aquí tengo mis maletas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga a todos. Y como buen inicio de semana, ¿verdad? Estamos aquí en la triple W, en el programa de la mano de mi ángel. Por supuesto, en RadioTuOndaLatina.com, desde Chicago para el resto del mundo. Y tenemos, ¿verdad?, nuestro invitado. Tenemos dos invitados especiales, primeramente. Tenemos a Miguel Ángel y tenemos a Laurita Cepeda. Antes de iniciar, nada más un segundito. Quiero también decirles que tenemos nuestro invitado espiritual, que es el Arcángel Gabriela. Por la visita que tenemos, que se trajo toneladas de nieve directamente desde México. Aquí está con nosotros, nuestra diseñadora profesional de moda encendido, la maestra de Laurita Cepeda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, pues estoy feliz. Y más con el detenimiento, ¿no?, de la nieve. Y todo eso, pues yo nunca había visto. Para mí, esto es espectacular. Me da mucho gusto estar con ustedes. No le había tocado ver nieve. No, nunca, de veras, solamente en películas. Sí, Andrés, solamente, pero ya sintiendo de bien, ¿no? ¿Qué dice? No, 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 está muy padre, de veras, que bueno, este... Ya le tocó tocarla con sus manitos. Ah, claro, claro, no, no me quedé con las ganas, ¿eh? Llegando luego, luego la toqué, yo quería sentir la sensación que se siente. Bueno, y la emoción, ¿no?, de verla caer. Y es lo que me decían las personas que nos recibieron. Es que estamos echando nieve en tu honor, que nos... Ay, no, para mí, imagínate, fue precioso llegar y ver todo el espectáculo. Está precioso. Y ahorita en la mañana que me levanté, ¿no? Está preciosa la ciudad. Me encantó. No, es la verdad, también a nosotros nos encanta. Y también nos encanta que Francis la haya traído. Fíjese, qué bonito que alguien, ¿verdad? Siempre ahí está este don y ese talento. Cuando hay una conexión, y miren que esto no lo tengo, porque los angelitos me lo dicen, cuando hay una conexión a una superación, tanto para la gente, porque esto lo estamos viendo, ¿verdad? A nivel a personas que tienen el mismo sentimiento que usted y que Franklin, hacen una combinación para llegarles a todos los ciudadanos, ¿verdad? Eso es, señor, no, es algo precioso. Fíjate que nosotros lo estamos trabajando en México como la no terapia, que es una terapia muy bonita porque relaja, tranquiliza a la gente, y aparte yo como que las invito a que inicie su propio negocio, tejiendo, luego vengan sus prendas. Y la señora se ha entendido también, y he tenido muchas historias de vida muy bonitas, que la gente me habla y me dice, maestra, es que yo desde que tejo con usted, ya no tomo pastillas para los medios, ni voy a mi terapia con el psiquiatra, con el psicólogo, y aparte de esto usted me ha enseñado, desde mis prendas y medio muy bien, ¿no? Ya apunté a lo mejor para, no sé, algo que ellas tenían sueños y que nunca habían podido lograr, y que ya con el tejido lo logran. Entonces imagínate, para mí es una satisfacción tan grande, y luego de gente que me dice que jamás, jamás había tejido, y que ahora con lo que yo les enseño, tejen todo perfectamente, entonces para mí no lo logró, porque pues ya sabemos, yo tejo con los dedos, y no está al gancho ni aguja, y pues yo les enseño a la gente, y las prendas son rapidísimas. Claro, antes de que me diga cómo se hace todo este sistema, quiero hablarle a la audiencia y explicarle, ¿verdad?, qué diferencias son dones y talentos, y cuándo hay una combinación de los dos. Es muy importante saber que todos nacemos desde que nacimos, con ese don, ¿ok?, y que lo llevamos en el transcurso de la tierra, ¿verdad?, es una información que recibimos a nivel espiritual, cuando estamos dormidos, ¿verdad?, y este don de traer, ¿verdad?, y sobre todo el crecimiento, ¿cómo nos ayuda esto? ¿Tú qué piensas? Bueno, pues yo solamente quiero preguntarte, nos estamos refiriendo a Franky Simports, ¿verdad?, aquí en la ciudad de Chicago, que está en el 4747 Sur de la Richmond, aquí en Chicago, Illinois, si alguien quiere llamar ahí directamente a Franky, aquí tenemos también el teléfono en cabina, que es el 773-847-5656, 773-847-5656, ahí el señor Francisco Márquez está a la orden del día, y bueno, pues hay que agradecerle, hay que agradecerle, claro que sí, claro que sí, pero sobre todo, ahí van a encontrar muchísimas cosas, para la boda, para el bautizo, para el cumpleaños, para la comunión, tienen la ropa, tienen todos los accesorios que necesitan para su fiesta, paren ahí en Franky Simports, aquí en el 4747, al sur de la Richmond Street, aquí en Chicago, todo el mundo sabe dónde está ese lugar, porque es más que famoso, yo creo que después del Arco de la Villita, es el lugar más famoso de Chicago, así es de que, hay un espacio Francisco Márquez, que un ratito va a andar aquí con nosotros, para hacer un lugar. Claro que sí, tenemos que presentarlo, y fíjate que yo fui a Franky's, sí, yo fui ahí a Franky's, y fíjate que las chicas que están ahí en el mostrador, son muy atentas, muy amigables, muy amigables, ahorita no recuerdo el nombre de una chica, yo andaba buscando cosas, obviamente, por lo que hay, verdad, este, sí, es un punto muy, muy bonito, y, y digo, porque se tiene que también que registrar ahí, verdad, para que estén, y yo invito a todos que se lleven un servicio de primera, de verdad que sí, todas las chicas las mando a saludar, un servicio de primera, todas están al pendiente, si tú estás buscando algo y no lo hayas, no hay nadie que se quede nada más viendo, van y se aceptan, el servicio es increíble, que tiene Franky, pues es que es Franky, es que esperabas, ese servicio solamente ahí, ahí se encuentra, de verdad que sí, no, pues estamos muy contentos con la maestra Laura, la verdad, nuevamente nos, nos sorprendemos aquí, nuestro productor nos estaba comentando que es la cuarta elevada más grande en la historia de Chicago, así es de que imagínense maestra, con esa, con esa historia vamos a regresar a México, no, pues sí, qué bienvenida, la quinta, la quinta, la quinta, la quinta, la quinta, la quinta le va a la más grande en la historia de Chicago, imagínense nada más, no, pues ya me da mucho gusto que me haya tocado, verdad, pues qué honor, y pues yo quiero invitar a todas mis amigas, todas las que están oyendo, a que vayan a Franky, yo voy a estar toda la semana dando curso, voy a estar trabajando ahí con ellas, tejiendo, platicando con ellas, las quiero atender personalmente, apapachar, que vean mi exhibición que traigo, porque tengo una exhibición muy grande, de 50 prendas tejidas, casi la mayoría es tejido con dedos, tengo para todos los gustos, que también tengo tejido con dos agujas, tejido con gancho, y pues quiero que vayan, que me visiten, y van a ver que en la clase van a terminar su prenda, o por lo menos ya se van a llevar todo adelantado, para que sin problema en su casa la termine, pues también va a haber revistas de tejido. Claro, sí, estábamos viendo ahorita estas hermosas revistas, verdad, quiero mostrárselas, también estas las vamos a adquirir en Franky, sí, sí, verdad, son especiales, se llama tejido con Laura Cepeda, verdad, claro que sí, son mías, son todas las prendas, diseños míos, son cosas muy sencillas, fáciles, pero bonitas, van a ver que les va a gustar, vayan, este, vamos a estar ahí, luego en la tarde vamos a estar en diferentes direcciones, pero ya yendo ahí, hablando por teléfono, para hacer su cita, los teléfonos que se dio, para que se registren, y les puedan decir en qué otros lados me voy a presentar. Ok, claro que sí, se tienen que registrar ahí, obviamente invito, ahorita que nos están viendo en vivo, llamen, aparte de su lugar, estén al pendiente, porque nada más, me parece que vas a estar una semanita, verdad, una semanita, yo quisiera estar más, tomadas, verdad, sí, pero esperemos que nuevamente, este es aquí, todavía no hay que disfrutar, hay que disfrutar, hay que disfrutar, pero, pues yo pienso que si, si asisten las señoras y todo, pues yo creo que, Frankis va a tener ganas de invitarme nuevamente, a estar con ustedes en otro curso, yo nunca había venido aquí, ya mucha gente, a lo mejor ya conoce mi trabajo, porque tengo un canal en YouTube, pero, este, a lo mejor hay gente que no, entonces yo le invito que vaya, para que conozca mi trabajo, que vea, que tejamos, y que convivamos ahí un ratito, y más que nada relajarnos, ¿te acuerdas? Claro, no es lo mismo palparlo, que verlo, entonces es más hermoso tocarlo, yo sé también así de tocar, sentir, no pues estamos teniendo la primicia, entonces aquí en Radio Tu Onda Latina, a través de la mano de mi ángel, el programa para ustedes, de tener con nosotros a la maestra Laura Cepeda, que ella nos va a enseñar en un ratito más, así un poquito más de cerca, su técnica que ella tiene de tejer con los dedos, no ocupa, no ocupa ganchos, no ocupa uvas, no ocupa nada, solamente sus manitas, y con eso viene, viene haciendo su diseño, tenemos muchísimas preguntas para usted maestra, tenemos muchísimas cosas que le queremos preguntar, porque es primera vez que viene usted de Chicago, y estoy seguro que no va a ser la última, yo creo que esa es la primera de muchas, Chicago es su casa, y la recibimos con los brazos abiertos, nos da muchísimo gusto que venga por acá, y yo creo que aquí la gente está ávida, porque ahorita lo que es en el invierno, pues las amas de casa no tienen mucho que hacer, porque no pueden salir a ningún lado, entonces que les toca, pues sentarse a tejer un ratito, y más con este frío, lo que son las bufandas, las gorras, los guantes, los suéteres, los chalecos, son más que bienvenidos, más que bienvenidos, porque pues ahí se van a ahorrar un dinero, aparte se van a divertir haciéndolo, se van a relajar, pero hay mucha gente que también lo ocupa como un negocio, entonces háganlo, y físcaselo a sus vecinas, a sus conocidos, y van a ver que les va muy bien. Definitivamente, que ahorita con la economía, como se nos vino cayendo en los meses, en los años pasados, todo el mundo sacó sus talentos ocultos, y de repente nos dimos cuenta que podíamos hacer otra cosa, aparte de lo que habíamos hecho por tantos años en nuestro trabajo principal, y así es como hemos ido creciendo, y hemos ido desarrollando muchísimas técnicas y formas nuevas, de hacer un dinerito por el lado, ¿verdad Ivo? Claro que sí, lo más importante es saber ese talento, saberlo manejar, porque ese ya sería talento, algo que aprendes, en ese momento, y como que era tú, yo ya leí parte de tu vida, tú tienes las dos, ¿ok? Recibe la información, y luego lo plasmas, ¿tú sabías eso, Laurita? Pues, a lo mejor tenía la idea, pero fíjate ahorita, oyendo tus palabras tan bonitas, pues ya digo, no pues si es cierto, ¿no? Y qué bueno que escucharte, a mí me encanta todo eso de Los Ángeles, aparte tu voz y todo, como que inspira tranquilidad, me gustó mucho todo lo que hablaste, sobre los talentos y todo, y yo pienso que todo el mundo los tenemos, pero fíjate, como dices tú, a lo mejor no lo has descubierto, hay mucha gente que no se valora, que dice, pues yo no valgo, yo no sirvo para nada, y como que no, fíjate que a mí me han demostrado muchas personas. Ahorita regresamos, discúlpame, Laurita, vamos a, regresamos para mostrar, gracias al señor Francisco Martínez, la verdad, que va a poner a tejer, a todas las amas de casa de aquí en Chicago, adelante. Vamos con la canalización, que le hicimos a Laurita, ella tiene al arcángel Cofiel, ok, por la belleza que representa la mujer, ella siempre está viendo esos, este, mensajes, de poner más hermosas, a las personas, está el arcángel Cofiel, tiene, tiene también al arcángel, ahorita como vimos, al arcángel Gabriel, el arcángel Gabriel, recordemos que nos está instruyendo nuestras almas, esta misión importante, que venimos a hacer algo, venimos a ser felices en este mundo, ok, tiene también al arcángel Rafael, el arcángel Rafael, siempre nos guía, para tener una sanación, hay algo en cuestión, nada más un poquito, que arreglar ahí, de sanación, y también me dijo, que tenía al arcángel Miguel, el arcángel Miguel, es la que le empuje, y le dice, si tómalo, ahorita, es el momento, es hora de marchar, es hora de subir, voy o no voy, es cuando pierdes el miedo, a venir a otros países, el enfrentarte a otro lugar, y decir, y hacer presente, si se puede, ese empuje, ella lo tiene, ok, y bueno, obviamente, como les digo, el arcángel Gabriel, de acuerdo a su creatividad, su misión de vida, ella la está plantando, exactamente como debe de ser, tú igual tienes, esa misión, como ves un, su canalización, esas preciosas, se lo juro, a mí siempre me ha gustado, todo esto de los ángeles, y luego, tengo deseos, de leer algo, o escuchar algo, pero mira, ahorita que estás en el radio, que nos hablas tan bonito, yo creo que sí puedo tejer, y escucharlo, ¿verdad que sí? entonces vamos a aprovechar, las dos cosas, ¿no? Yo toda la vida estoy tejiendo, porque es mi pasión, es mi gusto, y es mi trabajo, y entonces yo puedo tejer, y te puedo escuchar, a saber que voy a poner tu, claro que sí, aquí ya sabes, Eduardo, tu honor, tu honor, tu honor, tu honor, tu honor, a nivel internacional, no, pues, estoy en todas partes del mundo, ¿cómo? Así es, en el mundo mundial, maestra, para que no se nos quede nadie, para que no se nos quede nada, Puebla, ah, pues hasta Puebla, nos están oyendo, si hoy, le va a decir allá, toda la gente que conoce, mire, estamos en Radio Tudona Latina, estamos en Chicago, y ahí, ahí nos están viendo también en vivo, yo creo que sí, nos están escuchando, y están, o sea, donde quiera llegamos, a cualquier hora, sí, queremos también agradecer, a la gerencia de Radio Tudona Latina, punto com, por abrir las cámaras y micrófonos, para llevar a cabo esta entrevista, que la verdad, aquí no les importó, se vinieron con las palas, con todo para limpiar, pudiéramos llevar a cabo la entrevista, para llegar, así es, por eso los invitamos siempre, a que escuchen Radio Tudona Latina, agradecemos también, nuevamente, a este, aquí, a la gerencia, así es, de la administración de aquí, el apoyo, a Franks Imports, que también, a ratito le doy su canalización a él, él es un poco más tímido, y a Teleguía de Chicago, claro que sí, pero también a Teleguía de Chicago, y también a esta chica, sonriente ahí también, ahí está bien, muchísimas gracias, claro que sí, no pues, ay sí, pues maestra, muchísimas gracias, pero no he estado con los otros, quiero agradecer de veras, mira, yo, te lo juro que siento aquí una paz, algo muy positivo, de veras, con todo lo que nos hablan los dos, y este, me encantó, me encantó estar contigo, más que nada, que lo hayas relacionado con los ángeles, no, es la pasión que tengo, es de ante el Giro, imagínate, relacionarlo, me siento bien, me siento contenta, me siento positiva, me llené de energía, porque aquí, de veras, hay un amistad, hay un amistad, hay un amistad, hay un amistad, Ginesis, para nosotros es un halago, tener aquí, también, también, la última vez, que viene para acá, por favor, a partir de ahora, le entregamos las llaves de la ciudad, así, y si no, por lo menos la de la casa, para que venga más, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias, mi niña, y seguimos aquí, en Radio Tu Onda Latina, para el lunes, siguiente, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, un momento más, con tus ángeles, aquí de la mano de mi ángel, te invito, para el siguiente lunes, estés con nosotros, en tu estación preferida, muchísimas gracias, y una vez más, ya saben, nos esperamos, en Franquesín, por 4747, a sur de la Richmond Street, y también el viernes, nos esperamos, ahí en el Cicero, en el Cicero Town, en 2250, sur de la 49 Street, ahí estará Radio Tu Onda Latina, con todos sus locutores, cubriendo el evento, de la maestra, Laura Cepeda, muchísimas gracias, maestra, nos estamos viviendo por ahí, no, pues si nos seguimos viendo, y hasta luego, y los invito a YouTube, Laura Cepeda, ahí está, gracias, gracias, que Dios nos bendiga a todos, hasta luego, y al limpiar nieve, jajajaja,